¿Qué esperabas? ¿Ah? Este clan juega de local. Santa Rita number one. Talento hay, boy, boy, quien se caiga del freestyle. El bebé Charlie, con mi Zay, me diga, ven y la bancae. Quizás salga a andar por ahí, como una laica pa' Chankai. Quiera combay con el Bombay, la gente high, smoking by. La vaina no me hace falta, tira piedras, paran en balda. Con Atahualpa de Kaita, Cholo, Blin, Blin, clase alta. General resalta, metalla de lirica se estalla. Vaya ensaya y calla, vaya a llorar a la playa. Calzala firme que mi barrio me anda alucinando. Pero volte a pensar zambo cuando están en naranja. Aguando raperazo al mango. Qué fácil te hace bailar mambo, te destrabo. Con mi bando Rambo no te ando hueveando. Maña, ¿de dónde estoy? De Santanita ven campeón. Poniendo bobo aquí balón por una colaboración. Y aunque la batería rap siempre te va a poner presión. Te pedirá el remedio cuando se acabe esta canción. La gente es un universo de Plutón. No estoy stone ni borrachoso. Mis neuronas a pesar de parrilladas están vivas aún. Uso el cerebro que a veces no más que el bobo. Mi achoro con trapos héroes y se las pegan de lobos. Voy en paz con todo buscando satisfacción a chorros. Busco aquel tesoro desde que dejé de ser cachorro. Añoro años en los que no preocupaba lo que ahora y donde me mareaba jugando a ser trompo. Hoy el mundo ignora lo que entender no puede y no me duele ya. Escribo rap pa quienes pueden no me deben na. Solo escribo lo que siento. Este lienzo está contento de ser pintado por este man. No llaman Josian ni un titán ni un charlatán. Mi plan al mundo hace vibrar y mar sin tener que guabear. Verán no soy el más Don Juan de los gentis ni el más galán. Back mis labios saben a rap. Oye nena ¿quieres probar? Vente. Me muevo en Lima este en la fam lirical. Que cueste el mundo un drag y acabaremos con la peste. Desde Santanita arte hasta que huele el cromo. Hasta que cubra este globo como la capa de un solo sumo. Bravo no es el que mata. Bravo es el que solo con la palabra rebata. No más nada, su vida nunca complicada. Se mantiene al margen de la sociedad humana y la sabe hacer. Bravo no es el que mata. Bravo es el que solo con la palabra rebata. No más nada, su vida nunca complicada. Vente relajada, concentrada en la jugada. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Tenemos el control. El don, el tabaco y el alcohol. Mi equipo a cada minuto del partido te hace gol. Soy la cura. A pesar que mi locura te captura. Joceros basura. Rap tiene gran musculatura yo. No pido permiso, yo solo te aviso. Que si vienes indeciso, atrevido, liso, yo te piso. Sumamente analítico, antipolítico. Con rap explícito, el inquícito. Con hobbies exquisitos, autoestima. Mi autosuficiencia es automática. La crítica me respalda debido a mi gramática. Un tipo sin igual, con capacidad cerebral. Alarmantemente fatal para una mente normal, original. Nunca copio lo que hago, lo que digo. Es algo sublime cuando hip hop se une conmigo. Acéptalo, estamos haciendo mover tu cabeza. Hacemos raga el rap y si no te gusta, no me interesa. Es el enfoque de un loco de color albaricoque. Cucodacos rockes que nos cierran en los psicotelos. Que voy a por un conjuro de Hermione. Que hoy aquí me pegue y que por dios todos me oyen. Sin necesidad de ciclopedia, damos falta de drama. Habrán burastales de bríos con tan bravos cerebros. El simbico de karaoke que causan jaqueca. No busquen los buscar a quien colma algo con la hueca. Ya que iniciaste la lucha, cachasca, niesca. No serás simple con parches, después de parches y comer chinchin. Mi estilo es cosa al margen, no se cogen nunca fingen. Mi estilo es abrigen, mis rimas toman sustanjes. Así que cierre el asterisco y no critiques a los menes. Tienes los mismos causantes de tu adicción por los penes, nene. Bravo no es el que mata. Bravo es el que solo con la palabra rebata. Toma nada, su vida nunca complicada. Se mantiene al margen de la sociedad humana y la sabe hacer. Bravo no es el que mata. Bravo es el que solo con la palabra rebata. Toma nada, su vida nunca complicada. Vente relajada, concentrada en la jugada. Cómase, cómase, cómase. Tienes los que no es nuestra ternura. Siembra la natura. Que tu humildad ya suba. Se trata de tu fe cura. De mis canciones no te hablo. De que yo te macho. Ni que con mi producción. De tu muchacho aplastó. No rebusca mi vocabio. Entendible lo hago. Para que mi público aprecien mi trabajo. La sombra y no modiconcha. I love. Tu amas a la alma. Hoy se calma por la labia. Y arma santa con la ballana. Te parecita más allá. Y a bravas que ser en tinges del poder. A muchos se denominan a sí mismos como bravos. Pero ninguna de sus metas hasta ahora han logrado. Los otros que lo hacen para reforzar su autoestima. Pero no tiene sentido cuando todos queden en rimas. Yo pienso que más que malo es saber ser hombre. Porque el hombre tira las piedras y las manos no esconde. Bravo siempre gana aunque su medalla sea de bronce. Bravo trae la espalda sin importar el cómo, el cuándo y dónde. Bravo puede partirte si se lo propone. Él lo sabe y tú lo sabes. Pero pa' que tanto al arte. Él no se intimida ni con pena ni con hambre. Y mucho me reescribe para poder ganar un Grammy. No vive en Miami ni sueña con Ferraris. Él vive en las esteras y su vida no es fácil. Pasa por las esquinas y no le temen, le respetan. Sus hijos quieren ser como a su viejo cuando crezcan. Bravo no es el que mata. Bravo es el que solo con la palabra rebata. No matará su vida nunca complicada. Se mantiene al margen de la sociedad humana y la sabe hacer. Bravo no es el que mata. Bravo es el que solo con la palabra rebata. No matará su vida nunca complicada. Mente relajada, concentrarte en la jugada. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!